Hemos incorporado este tema, el coaching dermotricológico. Un poco... ayer Paloma decía, ¿no? No sé quién es... a ver, levanten las manos, al menos quién ha hecho así con este dossier. Ah, bueno, bueno, bueno. No tantas como esperaba, pero me alegro. Aquí hay mucho trabajo, pero no solo trabajo científico, de conocimiento, de indagar, sino un trabajo personal de darse la posibilidad, como futuros especialistas dermotricólogos, a contar, a compartir, a sacar de ellos el conocimiento que tienen y hacer esa transferencia hacia otros profesionales. Esto no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque ustedes vienen de una profesión que están acostumbradas a esto, ¿no? ¿Lo entienden? Hace falta que lo expliquen. A centrarse en lo que están haciendo, en la técnica que están realizando y no a contar a otros profesionales todo lo que saben. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es el éxito en las terapias que realizamos. ¿A qué buscáis eso? Sí, ¿no es cierto? ¿No los escucho? Sí. Efectivamente. Y a veces han preguntado que no consiguen llegar y lograr que vuestros clientes finalicen con esa propuesta a lo largo del tiempo de esas terapias. Y muchas veces está justamente en no conocerse y no posicionarse como los profesionales especializados en dermotricología que sois. Dicho esto, realmente muchos no conocen lo que es el coaching y es un proceso. No es algo mágico, sino que es un proceso, es un acompañamiento, es decir, que hay un seguimiento durante un tiempo determinado sobre una reflexión y sobre la creatividad. ¿Por qué sobre la reflexión y sobre la creatividad? Porque eso les va a inspirar a ustedes a maximizar vuestras capacidades y vuestro potencial. Les podría contar miles de historias buenas y algunas muy poquitas de no continuidad en ese proceso. ¿Por qué digo algunas muy poquitas? Porque realmente el coaching y el coaching dermotricológico que está centrado en vuestra profesión, lo que les va a dar es ese impulso de crecimiento que están buscando. Hemos visto premios, premios de crecimiento, de implicación, vemos que cada vez se implican más. Y eso es porque ustedes han hecho un cambio. Muchas de las personas, como decía Paloma, que han participado de los cursos de superación y especialmente las que han participado en el tercer nivel, que aprovecho para decirles ahora, yo sé que aquí hay gente que ha hecho el tercer nivel, me gustaría poder hacer un pequeño mini encuentro, si comen rápido, antes de que comiencen las ponencias de la tarde, podemos encontrarnos a las tres y media aquí y podemos dar un pequeño impulso a todo eso que han vivido, desde que han hecho ese tercer nivel aquí. Bueno, listo, hay que también comprender, bueno, me quedé sin pantalla, no pasa nada, estas cosas del directo, ¿no? Que el éxito, el avance y la proyección de futuro, tiene que ver que el 30% está en la mente, el 65% está en tus creencias y el 5% en el esfuerzo físico. Tenéis una profesión que terminan agotados de tanto trabajo, ¿a que sí? El secador, los masajes, que produce mucha tensión, mucho estrés, porque a veces ponemos el enfoque solamente en el esfuerzo físico, pero nosotros tenemos que aprender a modificar eso y a entender que hay un 30% que tiene que ver con las cuestiones emocionales, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con esas historias que traemos del medio social, de la familia, de la idiosincrasia donde nos movemos, que van a hacer que nos tiren para atrás en muchos de nuestros sueños y en muchos de nuestros proyectos. Y el 65% está en tus creencias. Las creencias no son solo religiosas, tiene que ver con esa fe, con esa confianza, con ese nivel de autoestima que yo tengo en mí misma para progresar, para avanzar. Hay muchos proyectos que se quedan en el camino por voces que escuchan de fuera y que les van limitando en ese avanzar. Voces muy cercanas a veces, que, bueno, tienen sus historias y que les asusta un poco nuestra fuerza y nuestra valentía. Y aquí quiero hacer referencia a la frase que pusimos aquí en esta tarjetita de ayer que dice, queremos darte las gracias por desarrollar tu profesión con inteligencia. Realmente no está en juego la inteligencia, sino que está en juego cómo la aplicamos, cómo desarrollamos nuestra, que ya lo hablaremos un poquito más adelante, nuestro aspecto de ese cerebro emocional que tiene que ver con esas estrategias de inteligencia. No hay duda, no hay duda que estamos en tiempos diferentes, en tiempos de innovación, en tiempos de transformación. No lo dice Laboratorios Capider, no lo dice el Coaching Dermotricológico, lo dice la realidad, ¿no? Constantemente cambios. Ahora mismo, a nivel mundial, se vive una situación donde tenemos que recomponernos y ver cómo encajamos todo lo que pasa. Esta innovación, este tiempo de innovación, lo que va a requerir es que nosotros realmente aprendamos que el Coaching Dermotricológico es que se centra en las posibilidades del futuro, no en los errores del pasado ni en la situación actual. Esto es similar a cuando ustedes cogen un cliente, hacen la valoración de su piel y ya no importa por qué pasó, bueno, no es que no importe, indagamos en eso, pero no nos centramos en eso ni en cómo está hoy, sino lo que vamos a lograr, ¿no es cierto? Pues en el Coaching lo mismo, lo que valora es vuestra potencialidad y lo que ustedes tienen de posibilidad para el futuro. Eso lo veo mucho en Fundesmo, también se aplica este Coaching Dermotricológico y vemos cómo van evolucionando y cómo van entendiendo que lo que tienen que hacer es una apertura de mente. Evolución. Todos ustedes han evolucionado y cada uno a su tiempo y a su momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los que me conocen saben que me gustan hacer estos ejercicios, ¿no es cierto? Pero como decíamos, el Coaching Dermotricológico es un proceso de reflexión. Vamos a pensar en esta evolución profesional, cada uno se tiene que mirar a sí mismo. ¿Y qué piensan de ustedes? ¿Cuánto han evolucionado? ¿75? ¿50? ¿25? Yo he puesto tres números, podría poner infinitos, los números son infinitos. Pero vamos a centrarnos en estos tres. Cada uno para ustedes mismos. ¿Ya lo tienen? ¿Eh? ¿Más o menos? ¿Sí? Por ahí falta pensarlo. No lo piensen mucho, porque si lo tienen que pensar, es que la evolución es menos de 25. Eso está claro. ¿Eh? Entonces tenemos que pensar, ¿en qué momento me encuentro? Muchos ya saben lo que significa el 50. No es cierto, no hace falta repetirlo, pero como hay gente nueva, lo voy a decir rapidito. El número 50 es un número que del 1 al 100, evidentemente, ¿dónde está? En la mitad. Estamos en la mitad de un camino, pero estamos en un momento de decisión. No tenemos que considerarlo un mal momento, sino un momento de decisión, un momento en el cual tengo que hacer cambios. ¿Por qué? Porque es un número que me puede llevar rápidamente hacia atrás o también me puede llevar hacia adelante. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que es un momento de decisión, un momento en el cual ustedes tienen que empezar a tirar del ovillo de lana para decir, ¿por dónde voy ahora a evolucionar? Está claro que cada uno, como decía antes, evolucionamos a nuestro ritmo. No tenemos que mirar a cómo evoluciona el otro. Me tengo que mirar a mí mismo, buscar en mí ese deseo de evolución y hacia dónde quiero llegar. Por eso es tan interesante el coaching, porque les acompañamos en ese proceso de evolución. Bueno, decirme si están de acuerdo o no. ¿Un sí o un no? ¿Son desafíos los casos reales? Sí. No podemos decir que no. Nos ponen constantes desafíos. La dermatología nos pone en constante desafío a la mente. Y eso produce una generación interna emocional en nosotros que nos va a llevar siempre a crecer. Pero hay otros desafíos a los cuales no están acostumbrados. Y es el desafío al desarrollo empresarial. Es ese desafío constante de crecimiento que como empresarios que la mayoría son, necesitan. ¿No es cierto? Tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y hay un desafío que, bueno, todos los desafíos nos llevan a nuevas ideas. Por eso, las alquimias que ustedes pueden hacer con los productos dermatológicos, les permite hacer cambios, crear, pensar diferente. Ay, y si voy por acá y consultar, porque ustedes, si quieren crecer, no lo pueden hacer solos. Necesitan, si ustedes piensan en las grandes compañías, si piensan en el laboratorio Capier, todos tenemos que estar unidos para crecer, ¿o no? Y si queremos llegar a altos logros, olvidarse que lo podéis hacer solos, necesitan buscar compañía, necesitan buscar ayuda. Uno de los desafíos que yo siempre propongo, ¿os gustaría aumentar el ticket medio en un 20%? Sí. ¿Sí? ¿Queréis en un 50%? Sí. ¿Queréis en un 100%? Sí. Por el fondo no escucho. ¿Queréis aumentar el ticket medio? Sí. Es que si no aumentan el ticket medio, no aumentan los ingresos económicos. Pero les da miedo. Yo pregunto, ¿cómo hacen ustedes para aumentar ese ticket medio en un 20%? No hay más remedio que hacerlo por los nuevos servicios. Hasta aquí está claro, esto no es un desafío, ¿no es cierto? Son cosas que tenemos claras. Ahora viene el desafío. El miércoles, porque mañana algunos están acá, cuando abran las puertas de su negocio, ustedes tienen que tener un aumento del 20% en sus tarifas. Yo sabía, yo sabía yo que se iban a quedar en silencio. Porque ya lo he hecho a esto. Algunos hasta pañales necesitan. Pero es así, este es un desafío real. Un desafío en el cual tenemos que empezar a caminar. Porque a veces ustedes dicen que a los servicios tradicionales, después de dos años, aumentan un euro o dos euros. Y que además tienen que superar las miradas negativas de sus clientes. A que sí, no es cierto, por acá hacen así, por allá no veo todavía yo. Pero es así, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de incorporar nuevos servicios es lo que les da el crecimiento. Porque no saben cuánto es el valor de ese nuevo servicio. Y es a través del cual podéis ustedes aumentar ese tique medio. ¿A que ahora ya no están tan asustados? Igual sí, 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 lo sé, lo sé. Porque esto necesita encajarlo y hacer un proceso mental diferente. Y por eso necesita ese acompañamiento. Pero aquí es donde se ve la creencia que tenéis en vosotros, en vuestra zona de influencia y en lo que sois capaces de lograr. Aquí ya estamos entrando en esa cuestión emocional. Esto moviliza emocionalmente. Pero sí se puede. Voy a compartir un caso reciente de un ejercicio que di. No voy a decir un nombre, ni lugar, ni nadie. Asustado. No, 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 eso no se puede, eso no se hace. Se marcha. Y esta persona la reencuentro casi a los 20 días de haber planteado este desafío. No va, se estropea, lo forzamos, vamos a marcha forzada. Tenemos que cambiar de marcha, ¿no? Y si vamos en quinta y viene una cuesta, ¿qué hacemos? Tenemos que reducir la marcha, porque tenemos que repensar, tenemos que ver. Pues esto es igual. No podemos ir siempre en primera, ni tampoco siempre en sexta, ni en quinta. Pero tenemos que ir cambiando de marcha porque la vida es así. Y tenemos que ir adaptando. Para eso tenemos que aprender a tener semillas de progreso. Tenemos que sembrar, sembrar en nosotros esas semillas de progreso que van a ser las herramientas del éxito donde ustedes quieran depositar todo esto. La primera semilla ya la han puesto. Y es estar en un nicho de mercado, como es la dermatología. Y aprovecho de decirles que ese nicho de mercado y el coaching dermotricológico está enfocado en dos direcciones. En ustedes como profesionales para que crezcan y en los clientes. Esto lo veis claro cuando ustedes aprenden una terapia y aplican la terapia, ¿no? Primero la aprendo yo, incorporo, miro la afección, sé lo que es y ahora lo voy a hacer en el cliente. Pero en todos estos cambios, si ustedes van cambiando vuestra forma de pensar, va también a cambiar la forma de pensar de sus clientes. Porque quienes lo han hecho, lo han observado y lo han visto. ¿A que sí, no es cierto? Podría dar nombres, pero no lo voy a dar, pero sí lo admiro. ¿No es cierto? A que hayas cambiado y han cambiado tus clientes. Cuando tú has cambiado. Claro, ¿qué pasa? Las piezas tienen que encajar. ¿Cómo encajo yo la dermotricología dentro de mi profesión? Aquí hay gente que lleva mucho tiempo, pero como dije antes, gente que recién comienza. Pues las piezas encajan. Porque tú no tienes que dejar de ser esteticista, médico estético, peluquero, masajista. No se te está diciendo, anula tu profesión. Sino que lo que estás aprendiendo es que vas a dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de muchos de los clientes que tú recibes a diario. Por eso que sí, las piezas encajan. Y por eso sí, nosotros tenemos que ir mirando cómo esas semillas del progreso van a seguir diferenciándome y van a seguir ayudándome a proyectar hacia el futuro. Otra semilla de progreso. Cambiar tu forma de pensar. Fijaros que no digo personalidad, sino de pensar. Yo soy como soy y pienso de una manera. A día de hoy, todos, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, pensamos de una forma. Esa forma nos sirve para hoy, pero tal vez no nos sirve para mañana. Y yo tengo que entrar en ese ejercicio de cambiar mi forma de pensar. Porque lo que va a hacer es que tenga una mente flexible y que pueda adaptarme a los cambios, pueda adaptarme a esos clientes nuevos, pueda adaptarme a esas afecciones diferentes que me llegan cada día. Si yo sigo manteniendo mi forma de pensar, me convierto en una persona, ¿qué me dice? Cuadriculada, rígida de pensamiento. La palabra cuadriculada es ofensiva, pero cuando yo digo rígida de pensamiento, ya no ofende, pero lo que sí me identifica que la conversación que puedo tener, el introducir términos nuevos, el empezar a trabajar con otros aspectos, me va a costar mucho. Por eso es tan importante para mi salud mental entrar en este ejercicio. ¿Qué va a pasar? Cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, me empiezo a hacer preguntas, preguntas diferentes, preguntas que hasta este momento no me había realizado. O, si me hago preguntas, y son las mismas, voy a empezar a recibir respuestas distintas, porque mi capacidad de escuchar va a ser distinta, mi observación va a ser diferente. Y todo eso va a enriquecer ese giro que yo voy a dar a mis pensamientos. Se habló ayer, ¿no?, de esto. Está de moda. Salgamos de la zona de confort. Pero, claro, salir de la zona de confort requiere fuerza interior, valentía. ¿Por qué? Porque en la zona de confort nada crece. En la zona de confort siempre vamos a hacer lo mismo. Porque si ustedes miran bien esta imagen, esta chica que está aquí, dentro de un ratito, va a tener problemas circulatorios. ¿A que sí? Más trabajo para los dermatólogos. ¿A que sí? Pero va a tener problemas circulatorios. Por estar siempre en la misma posición. Y hay un límite, cuando trabajamos específicamente sobre la zona de confort, no me voy a extender, hay un límite que es el que tenemos que pasar. Y ese límite aparece en los miedos que todos tenemos. Cada uno tenemos los nuestros, ¿no? Y dan pánico. Y el pánico paraliza. Y entonces ahí necesitamos ese acompañamiento, esa fuerza, ese recordatorio que eres capaz, que tú tienes esa posibilidad de cambio y que sí lo puedes lograr. Otra semilla de progreso. No es despacito. Como la canción tan de moda. No es despacito. Es paso a paso. Que es muy diferente. Porque yo puedo dar un paso despacito. Y si lo hago despacito, quedo mucho tiempo en equilibrio y me puedo caer. Es dar pasos firmes, uno a la vez, hacia ese objetivo que nos hemos planteado. La actitud, que tiene que ver con esa capacidad de conocimiento, que tiene que ver con ese saber desarrollar adecuadamente las técnicas que han aprendido. Y eso sí les hace diferenciar adecuadamente las técnicas que han aprendido en la terapia que estén aplicando en un cliente. Se necesita también, creo que ya todos lo saben, actitud. La actitud, la actitud vuestra es lo que les va a hacer crecer y diferenciarse realmente. Yo puedo, eso lo hemos hecho hace muchos años, hicimos unas estadísticas sobre la cantidad de profesionales que se recibían en la universidad y el porcentaje que realmente ejercía esa profesión. Y en ciertas profesiones el porcentaje era muy poco o disminuía notablemente el ejercicio de la profesión que estaban realizando con el título que habían obtenido. ¿Y cuál era la diferencia? La actitud. Yo puedo. O sea, es un cambio interno. Bueno, yo siempre escucho, es difícil formar un equipo de trabajo. ¿A que sí? Muy difícil. Muy difícil. ¿Formar un buen equipo de trabajo? Más difícil. ¿Formar un buen equipo de trabajo y que estén años juntos? ¡Uh! ¿No es cierto? ¿Cuál es el cambio? A veces, o sea, ¿cuál es la diferencia? Está en la actitud. A veces uno dice, prefiero que no sepa pero que quiera trabajar. ¿Sí o no? Porque yo le enseño. Pero es así. La actitud vuestra es la que va a marcar la verdadera diferencia. Yo lo que les cuento es todo lo que me dicen ustedes. No estoy diciendo nada que no me hayan contado. Otra semillita. Enfoque. Él me está enfocando. Enfoca, hágame bien, ¿eh? Él me está enfocando. Si la imagen sale distorsionada, cuando yo vea el video, le voy a decir, ¿qué has hecho? ¿No es cierto? Pero esto ha llevado a un proyecto de futuro. ¿Qué va a pasar si no me enfoco? O no se desarrolla o tardo muchísimo más tiempo de lo que quería. Porque todo lo que hay alrededor me distrae. Distrae. Los elementos distractores son múltiples y diversos. Pero yo tengo que enfocarme. Para eso tengo que tener objetivos claros. Tengo que saber con claridad dónde quiero ir. Si no, aparecerá la familia, los hijos, el novio, el amante. Un montón de elementos distractores que van a hacer que yo no alcance lo que quiero. Esa profesión con inteligencia tiene que ver con desarrollar el pensamiento estratégico. Jugar al ajedrez es una herramienta que nos va a posibilitar desarrollar nuestro pensamiento estratégico. No es la primera vez que lo comparto, lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque es un juego que anticipa la jugada mía y del otro. Y si el otro hace esto, yo puedo hacer aquello. Pero si yo hago esto, otro, el otro puede hacer esto, puede hacer esto. Y eso me va a ayudar a que mi pensamiento estratégico me posibilite ver, aunque digo ahora posibilidades, pero es cierto, es ver las posibilidades futuras, reales y alcanzables. Porque un coaching dermatológico no está hablando de posibilidades irreales y que no se alcanza. Siempre decimos, hay afecciones en las cuales podemos tener un éxito mayor en un tiempo menor, e incluso en otras que sabemos que no van a tener curación, porque nosotros no solamente que no somos médicos, sino que son afecciones que se sabe que se van a padecer toda la vida. Y nosotros sí podemos ayudar en que esas crisis que puedan tener sean menores o más suaves. Comunicación clara desde el inicio. Hablemos claro. Vamos a hablar clarito. Eso, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Por qué? Porque en la comunicación la claridad muchas veces brilla por su ausencia. Y esto es una dificultad que muchas veces vemos en los que ejercen la dermatricología, es en transmitir con claridad los conocimientos que tienen. Por eso hacía referencia antes al artículo de dermatricológicos. Cuando yo hablo claro, creo compromiso en mí, porque le voy a dar valor a mi palabra. Mi palabra tiene que tener valor. Mi palabra tiene que valer. Y va a haber responsabilidad. Porque si yo digo, esta terapia es así, 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 y tienes que tomar esto en casa, voy primero a saber por qué digo lo que digo, y luego voy a comprometer a esa persona a que también hable claro. Y a saber y conocer si se compromete con ella primero y con el tratamiento después. Porque no se tiene que comprometer conmigo, se tiene que comprometer con ella. Yo ya me comprometí con mi palabra, a dar lo mejor de mí. Que puedo dar más, por supuesto, pero vamos a ser claros y vamos a hablar. Eso abre posibilidades de cambio y crea acciones para lograrlo. Ayer lo decía, cambio de alimentación. Se tiene que comprometer. Yo no puedo ir a la casa a darle un vaso de agua. Tendrá que comprometerse en dar esos cambios. Pero tengo que hablar claro, desde el primer momento. Si ustedes hablan claro, esas terapias finalizan con éxito siempre. Porque ustedes, yo, cualquier ser humano, necesitamos que nos digan las cosas desde el inicio y con claridad. Y a veces por inseguridad no transmitimos o por desconocimiento o porque no le damos la importancia que requiere. No olvidéis que vosotros sois más profesionales porque vosotros respetáis vuestras propias palabras. Los beneficios. Realmente partimos de hoy hacia las posibilidades reales futuras. Y vamos creando nuevas ideas. Para eso necesitamos tener visión. Y a veces no tenemos buena visión. Vamos al oftalmólogo, nos da gafas, las rompemos. Esa soy yo, la vivo rompiendo las gafas. Pero en el trabajo tenemos que tener una visión con todas las semillas de progreso que hemos dicho antes, la van a poder lograr. Es una visión donde ustedes deberían apoyarse y ayudarse escribiéndola, dibujándola, para que nadie les distraiga de esto. Cuando yo tengo una visión clara de mi profesión, de realmente quién soy como profesional, qué es lo que deseo hacer, fijaros que la dermatología tiene una visión clara. ¿Cuál es? El cuidado de la piel y del cabello. Esa es una visión clara. Esa visión hace que nos podamos centrar y podamos crecer. Pero vamos a crecer exponencialmente. Esos pasos a pasos van a ser firmes y a veces rápidos. Y también empresarialmente porque ustedes creen que les importa tener un crecimiento empresarial y estamos hablando de, ¿de qué hablamos? De dinero. Si ustedes no están pensando en dinero y solamente os quedáis en esa ayuda social, pues vamos a tener que ir a darle dinero para que coman a final de mes. Pero especialmente para pagarle la educación de sus hijos, para pagar las vacaciones, porque eso es gratificante. Además de que trabajo en lo que me gusta, también me da la posibilidad de hacer otras cosas que me gustan. Ayer os habéis ido de excursión. El tiempo libre no está puesto aquí, pero también es una semilla de progreso. Hay que saber gestionarlo, hay que incorporarlo dentro de la vida. Visión clara, precisa, con objetivos concretos sobre mí, sobre cómo soy como profesional y a dónde quiero llegar. Eso me da evolución. Me va a ayudar a mejorar, a fidelizar, a impulsar y a potenciar. ¿Qué voy a mejorar? Capacidades y objetivos. Voy a mejorar mis capacidades y los objetivos que quiero lograr. Voy a mejorar las capacidades de mis equipos de trabajo, los objetivos de cada una de las personas que trabajan conmigo. Voy a mejorar los objetivos de las terapias y voy a mejorar la capacidad de escucha de mi cliente para que haga las terapias. Por lo tanto, voy a poder fidelizar esos equipos tan necesarios. Y voy a poder fidelizar al cliente final. Porque no nos sirve que entren, entren, entren clientes y se pierdan, se pierdan, se pierdan. Necesitamos que ese cliente se quede en nuestro centro y que traiga más gente. ¿Cómo va a traer más gente cuando se fideliza con nosotros? Porque me elige a mí y no a otros. Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a impulsar? La creatividad y la innovación. Van a surgir ideas nuevas, vamos a innovar en nuestro centro y vamos a seguir creciendo. Y por lo tanto, vamos a potenciar esos resultados, pero con alto rendimiento. Equipos de trabajo con alto rendimiento, terapias con alto rendimiento, ingresos de alto rendimiento. Y esto, semillas del progreso, como la visión, pensamiento estratégico, enfoque. Esto sí que como no la tengo, así que no me la sé de memoria. Actitud, actitud, formación, comunicación, acción, formar equipo. Nos va a llevar a esto. Que es crear mi sistema único de trabajo. El coaching dermatológico es a lo que te lleva a que tú tengas tu sistema único de trabajo. Eso es lo que nos lleva realmente a la diferenciación. Y eso es lo que hace el coaching dermatológico. Acompañarlos en todo este proceso para que los elijan a ustedes y no a otros. Y en todo ese trabajo que vosotros tenéis que hacer con ustedes mismos. Y bueno, hasta aquí es la aportación que quería darles. Gracias. 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 Gracias.